Salmo 111. ¡Aleluya! Doy gracias a Yahvé de todo corazón, en el consejo de los justos y en la comunidad. Grandes son las obras de Yahvé, meditadas por los que en ellas se complacen. Esplendor y majestad su obra, su justicia por siempre permanece. De sus maravillas ha dejado un memorial, clemente y compasivo Yahvé. Ha dado alimento a quienes le temen, se acuerda por siempre de su alianza. Ha revelado a su pueblo el poder de sus obras, dándole la heredad de las naciones. Verdad y justicia, las obras de sus manos, leales todas sus ordenanzas. Afirmadas para siempre jamás, ejecutadas con verdad y rectitud. Ha enviado redención a su pueblo, ha fijado para siempre su alianza. Santo y temible es su nombre. Principio del saber, el temor de Yahvé, muy cuerdos todos los que lo practican. Su alabanza por siempre permanece.